... Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la información local en PTV Linares. Titulares y empezamos. Justicia mejorará la accesibilidad de los juzgados de Linares... ...y habilitará salas para víctimas de violencia de género. 160 establecimientos comerciales se han adherido a la campaña... ...Vuelta al cole, con la que se pretende fomentar las compras... ...en el comercio local y facilitar a las familias el acceso al material. La campaña de recaudación de arbitrios, bienes inmuebles, rústicos... ...e impuestos de actividades económicas... ...estará abierta hasta el próximo 6 de noviembre. La Universidad de Jaén programa 90 actividades... ...para la Noche Europea de los Investigadores 2023... ...que se celebrará en Jaén y Linares el próximo 29 de septiembre. La Consejería de Justicia destina más de 166.000 euros... ...a mejorar la accesibilidad y habilitar salas... ...para víctimas de violencia de género en los juzgados de Linares. El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública... ...en Jaén, Javier Carazó, ha visitado las obras... ...que se están ejecutando en los juzgados de Linares... ...dentro del plan de accesibilidad de la Consejería... ...y las actuaciones destinadas a mejorar las instalaciones... ...para la atención a las víctimas de violencia de género... ...con cargo a fondos del Pacto de Estado. La inversión total asciende a 166.300 euros. El plan de accesibilidad de la Consejería de Justicia... ...cuenta con un presupuesto total para este año de 800.000 euros... ...de los que casi 300.000 se destinarán... ...a infraestructuras judiciales de la provincia de Jaén. En el caso de Linares, las obras se centran en la sustitución... ...de un ascensor en el edificio de la calle Pontón... ...y otras actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas... ...y facilitar el acceso a la justicia a las personas con movilidad reducida. Además, en el edificio de la calle Cánovas del Castillo... ...se instalarán bucles magnéticos en los mostradores del Registro Civil... ...y los servicios comunes. Un dispositivo que facilita la atención a los usuarios... ...que llevan audífonos o implantes cocleares. En total, se destinarán 89.844 euros a estas actuaciones... ...cuyo objetivo es lograr una justicia sin barreras... ...para que todas las personas con discapacidad... ...puedan acceder a los edificios sin dificultad... ...y reciban la misma atención. De hecho, este año, el presupuesto destinado por la Consejería... ...a este fin, se ha cuatriplicado... ...pasando de 180.000 euros en 2021... ...a 800.000 euros en 2023... ...al incorporar fondos europeos del programa PIREP. Durante su visita, el delegado también ha supervisado... ...las actuaciones previstas en el Juzgado Mixto Nº 4... ...con competencias en violencia sobre la mujer... ...donde se van a reordenar los espacios... ...para habilitar salas de espera para las víctimas... ...en una zona separada para garantizar su intimidad... ...y evitar que cuando tengan que acudir a declarar... ...se encuentren con el agresor. La inversión para estas obras asciende a 76.500 euros... ...con cargo a fondos del Pacto de Estado... ...contra la violencia de género. La Diputación Provincial de Jaén ha puesto en marcha... ...la campaña de recaudación de los arbitrios, tasas... ...y precios públicos municipales... ...los impuestos sobre actividades económicas... ...y sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica... ...cuyo pago se podrá realizar de forma voluntaria... ...hasta el próximo 6 de noviembre... ...tanto de forma presencial como virtual. En total son 93 los ayuntamientos... ...incluido el de Linares... ...a los que la Diputación Provincial de Jaén... ...gestiona el impuesto sobre bienes inmuebles... ...de naturaleza rústica... ...y el impuesto de actividades económicas. En este periodo de pago voluntario... ...que se iniciaba el pasado 1 de septiembre... ...el abono de estos tributos... ...se puede tramitar por diferentes medios. Los contribuyentes podrán abonarlo... ...con tarjeta o Bizum... ...bien a través de la oficina virtual... ...el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Administración... ...o mediante la aplicación para dispositivos móviles... ...Mis Tributos... ...que se puede descargar desde Google Play o App Store. Además, el pago de estos impuestos... ...se puede realizar también en las entidades bancarias... ...y crediticias colaboradoras del Servicio Provincial... ...de Gestión y Recaudación... ...por giro postal, de correos... ...y de forma presencial... ...para lo que se tendrá que solicitar... ...cita previa en las oficinas... ...con las que este organismo autónomo de la Diputación... ...cuenta en la provincia. Los avisos de pago correspondientes... ...a los tributos puestos al cobro... ...en este segundo periodo voluntario... ...han sido remitidos a los contribuyentes... ...en el domicilio que consta... ...en los ficheros del Servicio Provincial... ...de Gestión y Recaudación de la Diputación de Jaén. No obstante, los mismos... ...pueden ser facilitados a los contribuyentes... ...por las diferentes vías... ...que este servicio provincial... ...tiene establecidas al efecto. En el segundo periodo de pago voluntario de este 2023... ...la Administración Provincial gestionará... ...más de 264.000 recibos... ...que suman un importe aproximado... ...de unos 22 millones de euros. 160 establecimientos comerciales... ...se unen este año a la campaña... ...en la vuelta al cole organizada... ...por Acil, Cámara de Comercio... ...y Ayuntamiento de Linares. El gasto educativo y la inversión... ...que han de realizar las familias... ...para la vuelta al cole de sus hijas e hijos... ...ha crecido, por lo que se ven obligadas... ...a realizar un desembolso importante... ...que en muchas ocasiones... ...se convierte en una realidad difícil de asumir. De ahí que la Asociación de Comerciantes e Industriales... ...y el Ayuntamiento de Linares... ...con la colaboración de la Cámara de Comercio... ...y la ciudad impulsen esta iniciativa ya tradicional... ...una vuelta al cole que repercute positivamente... ...en los comercios locales... ...de hecho, en esta edición son 160 los establecimientos involucrados. La vuelta al cole es muy ilusionante para los niños... ...vale, pero también sabemos de las dificultades... ...que tienen para todo lo que es su material... ...por lo tanto, con esta iniciativa... ...lo que hacemos es fomentar que con el comercio... ...y todos los establecimientos que están a disposición... ...que son alrededor de unos 160... ...podamos poner y facilitar que a ellos sea más cómodo. La gerente de la Cámara de Comercio, María Jerez... ...ha insistido en que la institución cameral... ...apoya un año más esta campaña... ...con la que se pretende dinamizar la ciudad... ...y contribuir a su desarrollo socioeconómico. Nosotros desde la Cámara, como siempre... ...el apoyo incondicional a todo lo que favorezca... ...el desarrollo económico... ...como es una campaña de dinamización... ...de apoyo no solamente a las familias... ...sino a todos los establecimientos... ...que han querido adherirse a esta campaña... ...que ya es tradicional y que... ...como todo en la sociedad sufre cambios... ...pues también va produciendo cambios... ...se va modificando en función a las circunstancias... ...y desde la Cámara lo único... ...pues bueno, me reitero en el apoyo incondicional... ...a cualquier tipo de campaña... ...en lo que desde la Cámara podemos apoyar... ...por supuesto, se siguen haciendo actuaciones... ...de formación para los comercios... ...tenemos en marcha una actuación formativa... ...que comenzará el 18 de este mes... ...para todo el que quiera formarse en comercio... ...tanto para trabajar en una tienda online... ...física, ser emprendedor... ...con lo cual todo lo que rodea... ...el sector comercio y servicios... ...creemos que entre los tres... ...hacemos un buen tande". Un apoyo al sector del comercio... ...que posibilita a las familias... ...acceder al material... ...en sus tiendas de confianza... ...contribuyendo a que el desembolso... ...sea lo menos gravoso posible. Para eso este año, como en reiterada cosa... ...en lo que queremos de alguna manera... ...es incentivar... ...que el consumo de estos materiales... ...estas prendas de vestir, etcétera... ...que son imprescindibles... ...para el inicio del curso escolar... ...se hagan en los comercios de la ciudad... ...y desde aquí queremos pedir... ...la solidaridad de las familias también... ...porque igual que nosotros hacemos el esfuerzo... ...de seguir manteniéndonos abiertos... ...de seguir buscando los mejores productos... ...diversificando la cartera de productos y demás... ...pues necesitamos evidentemente... ...que haya un elemento de reciprocidad... ...en esta materia. La campaña iniciada el pasado lunes 4 de septiembre... ...estará activa hasta el 4 de octubre próximo... ...se ha articulado con publicidad... ...en medios de comunicación... ...así como con vinilos informativos... ...en los comercios adheridos... ...además habrá sorteos... ...y actividades de dinamización en las calles... ...que incluirán actuaciones musicales... ...y diversión para los más pequeños... ...con diversos juegos y talleres. Es una campaña mensual... ...y al margen de esa... ...digamos de la información más genérica... ...más corporativa... ...como decíamos esos vinilos... ...esos carteles que vais a ver por varios sitios... ...vamos a intentar incentivar... ...y acercar digamos... ...a las familias el comercio... ...desde dos actuaciones básicas... ...una es la que... ...en la que se haya... ...vamos a proyectar un sorteo... ...de más de 20 productos... ...y servicios importantes... ...con el ánimo de... ...como decía de incentivar... ...la compra en Linares ¿no? ...y por otro lado también... ...bueno al margen de que cualquier compra... ...algún detallito tendremos con los niños... ...por lo menos para que... ...quieran seguir comprando... ...y que quieran conocer nuestro comercio ¿no? ...y por otro lado pues... ...haremos... ...una campaña en la calle... ...la que se pueda como siempre... ...porque es importante... ...sacar productos a la calle... ...para que la gente... ...se mueva con más alegría... ...haremos tareas de dinamización... ...unas más digamos móviles... ...y otras más estáticas... ...van a estar muy centralizadas... ...en el día 15... ...pero con la mayor probabilidad... ...la intentemos ampliar... ...es vocación... ...si no tengo mal entendido... ...del propio ayuntamiento... ...y con el apoyo de la Cámara... ...de intentar extenderla también... ...al próximo fin de semana... ...que sería el del 22 ¿no? Una iniciativa que no sólo pretende... ...atraer a consumidores locales... ...sino también a personas... ...que quieran realizar sus compras... ...en la ciudad de Linares... ...por eso... ...durante los días 15 y 22 de septiembre... ...en los que las calles... ...se llenarán de atracciones... ...y de vida comercial... ...el horario de los establecimientos... ...se ampliará... ...hasta las 22.30 horas. Un hombre de 42 años... ...ha sido detenido por la Guardia Civil... ...con 33 kilos de polen de hachís... ...en un control de la A44... ...en Jabalquinto... ...el arrestado ha sido puesto... ...a disposición del Juzgado... ...de Instrucción número 1 de Linares. La Guardia Civil ha detenido... ...a un vecino de Madrid... ...de 42 años... ...como presunto autor... ...de un delito contra la salud pública... ...después de que fuera interceptado... ...en la A44... ...a la altura de Jabalquinto... ...con 33 kilos de hachís. La intervención se produjo... ...en el marco de un dispositivo selectivo... ...preventivo de personas y vehículos... ...establecido en la citada vía... ...por agentes del puesto de Andújar... ...según ha informado el Instituto Armado. En un registro del vehículo... ...fueron localizadas... ...330 pastillas de polen de hachís... ...que han arrojado un peso de 33 kilogramos. Las diligencias y el detenido... ...han sido puestos a disposición... ...del Juzgado de Instrucción... ...número 1 de Linares. La Universidad de Jaén... ...programa 90 actividades... ...para la Noche Europea... ...de los Investigadores 2023... ...que se celebrará en Jaén y aquí en Linares... ...el próximo 29 de septiembre. La Universidad de Jaén... ...ha programado un total de 106 actividades... ...para la Noche Europea de los Investigadores. La cita de divulgación científica... ...más importante a nivel andaluz y nacional... ...que se celebrará en Jaén y Linares... ...el próximo 29 de septiembre... ...organizada por la Unidad de Cultura Científica... ...y Vicerrectorado de Comunicación... ...y Desarrollo Territorial. En concreto, esta edición tendrá como sedes... ...la Plaza de El Corte Inglés... ...la Antigua Escuela de Magisterio... ...la Catedral de Jaén... ...el Museo de Jaén... ...y el Museo Íbero... ...en la capital jienense... ...así como en el Pósito, en Linares. Como es habitual, tendrá lugar... ...el último viernes de septiembre... ...celebrándose al mismo tiempo... ...en más de 370 ciudades de toda Europa... ...consolidándose como la cita simultánea... ...más importante en el ámbito científico andaluz... ...y una de las mayores de España. En este sentido, el Vicerrector de Comunicación... ...y Desarrollo Territorial de la UJA, Alberto del Real... ...explica que la Universidad de Jaén... ...mostrará de nuevo en las calles... ...la ciencia que realiza... ...en las dos ciudades donde se ubican... ...sus campus, Jaén y Linares... ...para lo que se contará con la participación... ...de más de 400 investigadores... ...casi un centenar más que el pasado año... ...que divulgarán su labor investigadora... ...en las 78 actividades presenciales... ...que se desarrollarán como talleres... ...microencuentros, espectáculos o visitas guiadas... ...a las que se suman otras 28 actividades... ...en formato online. El programa comenzará el viernes 29 de septiembre... ...a las 17 horas en la Plaza del Corte Inglés en Jaén... ...donde se celebrará la Feria de la Ciencia... ...que incluirá un total de 29 talleres. Por su parte, el Museo Íbero de Jaén... ...albergará un total de 5 talleres... ...y el Museo de Jaén, otros 4. Por otro lado, la antigua Escuela de Magisterio... ...acogerá un total de 15 microencuentros... ...que se celebrarán en 3 turnos... ...de 17 a 18 horas... ...de 18.30 a 19.30... ...y de 20 a 21 horas... ...así como 4 talleres y la gala final... ...en la que se entregará... ...el 13º Premio Universidad de Jaén... ...a la divulgación científica... ...y se celebrarán monólogos científicos... ...a cargo de los astrofísicos... ...Manuel González y Miguel Abril... ...dirigidos a todo tipo de público. Todas estas actividades se completarán en Jaén... ...con una visita a la Catedral... ...otra visita guiada... ...denominada Lugares de Memoria Democrática... ...y la celebración de un escaperrón... ...que tendrá lugar el sábado día 30... ...en la antigua Escuela de Magisterio. Por lo que respecta a la ciudad de Linares... ...el pósito será la sede... ...que acoja un total de 3 microencuentros... ...y 11 talleres... ...que se celebrarán en horario de 18 a 22 horas. A estas actividades se sumará en esta edición... ...la celebración de una visita guiada... ...denominada Entre Raíles... ...paseos sonoros mineros e industriales... ...por el Linares del Desarrollismo... ...que permitirá recorrer escenarios significativos... ...a través del itinerario propuesto... ...en el entramado urbano y periurbano de Linares... ...escuchando al mismo tiempo sonidos de la época recreados... ...ex profeso. Toda esta programación se completa... ...con la Feria de la Ciencia Online... ...que comprende 6 talleres en material descargable... ...10 talleres experimentales en vídeo... ...y 12 microencuentros con investigadores. Para participar en las actividades... ...las personas interesadas... ...deberán inscribirse previamente en la página web... ...de la Noche Europea de los Investigadores... ...donde también podrán seguirse las actividades virtuales programadas... ...salvo las organizadas en la Feria de la Ciencia... ...de Jaén y Linares... ...cuya asistencia es libre. El presidente provincial del Partido Popular de Jaén... ...Éric Domínguez... ...ha participado en la reunión de coordinación... ...Partido-Gobierno del PP... ...para analizar, área por área... ...la situación del partido... ...actualizar la radiografía de la provincia... ...y profundizar en asuntos clave para Jaén. Domínguez ha elogiado la labor de los delegados... ...en el último ejercicio... ...destacando su capacidad de trabajo... ...al tiempo que les ha pedido un esfuerzo más... ...en este inicio del nuevo curso político... ...para responder a las necesidades... ...y la confianza otorgada por los jienenses... ...en un momento ha dicho... ...muy complicado... ...con grandes problemas... ...a los que ha insistido... ...hay que hacer frente... ...como la despoblación o la sequía. La Diputación ha renovado el acuerdo... ...con la Unión de Empresas... ...de Transporte de Viajeros de Jaén... ...para promocionar los atractivos turísticos... ...de la provincia... ...en sus 314 autobuses... ...esta acción turística... ...se prolongará durante tres meses... ...e incluirá, además... ...del aprovechamiento de estos vehículos... ...como instrumento de promoción de Jaén... ...la distribución de material promocional... ...y divulgativo de la provincia... ...que será facilitado por la administración provincial... ...a las personas usuarias... ...de estos autobuses. El Ayuntamiento de Linares... ...ha incorporado en su plantilla municipal... ...a un arquitecto técnico... ...destinado al área de desarrollo económico... ...el objetivo es... ...reforzar los distintos departamentos... ...para prestar un mejor servicio a la ciudad. 92 estudiantes ciegos... ...o con discapacidad visual... ...de la provincia de Jaén... ...afrontan estos días... ...el comienzo del curso escolar... ...con el apoyo de los equipos... ...de atención educativa de la ONCE... ...que garantizan su inclusión educativa y social. Para mañana viernes... ...la provincia de Jaén presenta cielos poco nubosos... ...con intervalos de nubes altas. En las sierras hay probabilidad de nieblas matinales... ...y nubosidad de evolución diurna... ...que puede ir acompañada de chubascos. Las temperaturas seguirán con pocos cambios... ...y los vientos serán flojos variables. En Linares las temperaturas van a oscilar... ...entre los 19 grados de mínima... ...y los 33 de máxima. Es todo por hoy... ...volvemos mañana viernes... ...con más noticias aquí en PTV Linares. Gracias por estar ahí. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!